Eh... Foquito. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Aquí San Juan al Aparato. Madre mía, que se me ha tirado el tiempo encima hoy. ¿Qué diréis? ¡Ay! ¿Qué es domingo? ¿Qué es puente? Sí, pero ¿sabéis qué pasa? Que soy autónomo. Y con Horatius tenemos una empresa. ¿Y qué pasa? Que cuando tienes una empresa y eres autónomo, ni te enteras ni de cuándo es sábado, ni cuándo es domingo, cuándo es fin de semana, cuándo hay tiempo... Eh, tiempo no. Puente. Porque... No caigáis en la trampa de haceros autónomo, que esto va a significar que vais a trabajar todos los putos días y que todos los días van a ser lunes. Pero que estamos muy contentos. Hablando de curro, hoy... Atentos al vídeo. Que si queréis una ofertilla de trabajo, estamos... Recruiting. Recruiting. Que quiere decir que estamos fichando gente o como mínimo viendo perfiles de gente para que trabaje con nosotros. Dicho lo cual, como siempre se nos ha tirado el tiempo encima porque el lunes estamos en Tarragona, martes estamos en Girona, miércoles estamos en Lleida, jueves estamos en Zaragoza y si queréis ver toda la ciudad de la gira, que pasamos por Burgos, por Logroño, por Coruña, Gijón... Todos... Aquí abajo están todas las ciudades. Pero antes de nada, los días empiezan, como siempre, entrenando. ¡Gracias! 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 ¿Qué te parece? ¿Cómo me queda el casco? Que parezco... ¿Sabéis el Mario Bros? Cuando... Las setas, pues parezco un... ¿No parezco una seta del Mario Bros? Bueno, igual. Bueno, primero esto. Luego, a lo loco. Me voy no solo a por el vídeo del día. Los domingos los aprovechamos normalmente para los vídeos que grabamos con Entreno del Día con Fernanda, con Pau, con Zugasti, con Jordi Barry. Y ojo, que dentro de nada empieza una sección de fisioterapia para que podáis hacer en casa. Cómo prevenir lesiones, cómo curaros lesiones, qué cremas aplicar, cómo aplicarlas y cómo hacerlo. Pero esto ya será la semana que viene, no la otra. Porque primero hay que editar los vídeos que ya tenemos grabados. www.youtube.com barra Entreno del Día Hombre, ya podríais decirnos qué sección os gusta más, qué echáis de menos. Pues yo qué sé, la sección de trail running de Fernanda, que añadiríais. En la sección de fitness de Pau InspiraFit, que añadiríais. En la sección de consejos de alimentación de Jordi Barry, que añadiríais. En la sección de BTT de Zugasti. Ahí no, yo no añadiría nada porque ya se nos va mucho a la pinza. En la sección de masajes. O qué sección creéis, qué deporte creéis, qué tipo de cosas echáis de menos justamente en Entreno del Día. Pero bueno, a lo que íbamos. Hoy tocaba hablar de ofertas de trabajo. Como sabéis, la empresa está creciendo. ¿En qué está creciendo? Bueno, pues tanto en vídeos, como en carreras, como en giras, como en documentales. Pero sobre todo también como con los servicios que estamos ofreciendo a otras marcas. ¿En qué les ofrecemos servicio a estas marcas? ¿O en qué os podemos ofrecer servicios si sois una marca? Pues en estrategia, en contenidos, en posicionamiento, en llevar redes sociales, en hacer vídeos. ¿Para qué? Bueno, pues para que estas marcas siempre, o casi siempre, a través de las redes sociales puedan llegar a un público joven, y a veces no tan joven, ya lo sabréis, la gente que venís a las giras, o la gente que veis los contenidos que hacemos, para que a través de este contenido, este vídeo, este evento, este, lo que sea, a veces de manera divertida, a veces de una manera más didáctica, a veces de una manera más aspiracional, o yo qué sé, de una manera más, oh, ahí transmitiendo unos valores. Pero siempre, eso sí, emocionando. Tanto para reírse, como para llorar, como para contar historias, que esto es lo que hacemos, pues que estas marcas puedan llegar a este público de una manera distinta, no haciendo publicidad, sino generando, pues eso, buenos contenidos, y creando engagement y conexión con este tipo de audiencias, que a priori, nosotros dominamos bastante. Entonces, los perfiles que estamos buscando, gente senior, gente no tan senior, gente trainee, incluso. ¿Para qué puestos? Pues mira, desde el de cuentas, que es el que gestiona un poco todo el lío este, desde producer, que es el que organiza, preproduce, etcétera, lleva el día a día, hasta gente que lleve redes sociales, que diréis, ah, un community manager, sí y no. A veces es importante que sea alguien formado en community, o que sea alguien que venga del mundo del periodismo, o que sea alguien que venga del mundo de contar historias, o que sea alguien que venga del mundo del marketing, y ya nos encargaremos nosotros de irle reconduciendo un poquito. Los tres perfiles que tenemos por aquí, tanto el de Horacio, más audiovisual, como el mío, más emprendedor, periodístico, como el de Pelayo, que viene del mundo antropológico, etcétera, son muy distintos, o sea que a priori esto no es problema. Para que puedan llevar las redes sociales en el día a día, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Snapchat, Stories, etcétera, lo que se decida con cada una de las marcas, y también un perfil quizá un poco más estratégico. Ah, y finalmente también, muy muy importante, un perfil de alguien que sepa contar historias, tanto grabando, como montando, como editando, como produciendo vídeos. Estos son un poco los perfiles que estamos buscando. Y otro perfil, el del tiburón. ¿Quién es el tiburón? El tiburón es el tío que levanta el teléfono y de repente dice, presidente de tal marca, presidente de tal agencia de medios, presidente de tal director de marketing de no sé dónde. Nos reunimos con vosotros, que tenemos una propuesta que haceros. Y a, bueno, claro, no, y evidentemente, marcas. Marcas que estéis ahí diciendo, ¿qué podría hacer menos cabeza, más corazón por ahí? Bueno, pues también, os necesitamos, os queremos, os podemos ofrecer algunos servicios, como con todas las marcas, con los que desde la agencia barra productora, barra contadores de historias, estamos haciendo. Entonces, los que cumpláis o creéis que cumplís uno de estos perfiles, o tenéis otro que decís, oh, el San Juan y el Horatius y el Pelayo tienen que trabajar conmigo porque soy el fucking master in the universe, pues muy fácil, pelayo.com pelayo arroba menoscabeza.com Pela es el hombre para todo. No tengáis miedo en escribir, que no nos comemos a nadie. También, pero un poco de paciencia a la hora de contestar, que a veces pela va desbordado, pero venga, si creéis que cumplís algún de los perfiles, ahí está. Y señores, ahora ya a irsus, a dormirsus, a descansarsus, que esto también es muy importante, y yo no puedo ya descansar. Está ahí el ordenador esperándome porque como mañana empezamos la gira, lunes en Tarragona, martes en Girona, miércoles en Lleida, jueves en Zaragoza, y a seguir siguiendo, están aquí abajo, pues resulta que ya mucho, mucho descanso. Lo puedes ver, porque mira, el ordenador está ahí mirando como diciendo, ahora va a venir el San Juan y me va a quitar las pegatinas de tanto editar que vamos a hacer. Bueno, y descansar que también es importante, y entrenar, y desvirtir sus, venga.